Hola, mi nombre es Laura Miranda y estudio la carrera de Marketing y Logística en la Universidad Privada de Boliviana en Santa Cruz. La UPA ha demostrado su rápida capacidad de adaptación y su alto rendimiento a la hora de impartir las clases en línea a través de la plataforma de Zoom. Hay que seguir dándole la mejor cara a esta situación y cuidar de nuestros seres queridos y familia. Me despido y que nada nos detenga UPA.